¡Suscríbete! DEFINITAS POR EL MARCO. . TIENE VANEGA. ESTAS PANARAMAS POR EL SEGUNDO. POR EL PALACIO. BOSSA. OTRA VEZ. Y ESTÉ EL ELEMAS. LO MARCA ESQUIVEL. ESQUIVEL, CABRA town, ROMANIOLI. ESQUIVEL. A ver que sigo Está el rulo libre Sí, claro, bueno Al hacer esto hay que manejar rápido la pelota Saba para mí está habilitado La búsqueda del Colorado para mí esto vale Caranta Ponte Negro Ponte Negro Díaz Díaz Ponte Negro El que gana es ahora Aquí ve la que allá la tiene Maximiliano Morales Machín Quedó golpeado Díaz Ganó Esquivel Se viene Maximiliano Morales Para Bucarra se viene Luchanza El que vuelve desesperado es Bastilla La pueden sacar para Montenegro La tiró Esquivel Ya fue Dennis Acá la tiene Dennis Le va a pegar si puede Dennis Esquivel Machín Rosa El centro viene para Saba Dennis Esquivel Se las arregla para ir cerrándole de a poco el camino Díaz Sigue Díaz De que sale a marcarlos Esquivel Sigue Díaz Rebotó en Esquivel Lateral para Independiente A los hombres que están en el área de Racing en este momento Se hacen visera con una de sus manos Para buscar la pelota se viene Díaz Entregaba ya para el rubio Machín No podía el Rengo El que sí puede es Esquivel que se encierra solo Lo salvó en línea que cobró falta Tiro libre para la academia A trotar y alongar los integrantes del banco de Racing Parte del préstamo Con ese dinero Deben haber arreglado el contrato de Gorocito Supongo yo Seguramente Esquivel Llega para marcarlo Obstaculizarlo Torres Le hicieron el 2-1 con Morel El pelotazo viene del paraguayo La baja Esquivel Otro pelotazo Saba Acá la Colorado querido Sigue todo igual Nada ha cambiado A Rodrigo Palacio En la persecución Esquivel Amaga Rodrigo por adentro o por afuera Es indescifrable Va a llegar hasta el fondo y sacar el centro Lo dejó Esquivel esta vez Viene por el paraguayo Estilo de skinny favorece a Boca Primero del segundo tiempo Unos metros más atrás La realidad pedían al revés Palacio y Esquivel No le da ni un centímetro de ventaja El paraguayo Bastia que la tiene En la derecha está esperando para salir rápidamente Esquivel La manejó bien en este momento Racing a pelota Torres Esquivel Vergencio que va a buscar al área Lo busca Nazava Llega de frente el mumo El mumo El mumo para entrarle El rebote le encanta A 10 Le quedó a Vergencio Largo Palacio Le cayó por acá el mellizo Tienen tanto temor de ir al área Que terminan lateralizando la pelota Y perdiéndola increíblemente Saca esa pelota Esquivel Parecía peor Morel Se adelanta el paraguayo Juega el paraguayo Recibiendo por acá Dátolo Le gana muy bien Y clausura su lateral Esquivel En esta jugada Viene para Vergencio Con el Cata Díaz Buscan al Cheilo Ahora viene para Gago Que estaba atrás de Claudio Martín Palacio Que irá a acomodarse Palacio No lo dejó Esquivel Torres que no la va a dejar Ahí marcó Pecherano La pelota va para Zarif Lo van trabando a Zarif Planta firme de Esquivel Esquivel que avanza Tocaba cortito para Sicto Peralta La pelota se va a ir del campo Será lateral para Raza Ahí venía el balón Para Valborí Que la deja para Sosa Encara Sosa La presiona Esquivel La quiere sacar de la vuelta Esquivel Ahora finalmente La pelota Le va a quedar Al jugador que vale El pase hacia la derecha Para que corra Sosa Domina Sosa Llegó Presiona Esquivel Ahora finalmente Lateral para Gimnasia de Jujuy Se la dejaron a Sosa Presiona Esquivel Metió la plancha Esquivel Lateral para Gimnasia La revolvía a Villagra Viene para Rubén El mano a mano Ganó Esquivel La tira fuera Lateral que corresponde Rosario Central En el cilindro Acelera a Villagra Lo presiona Torres Y la tira a Guanchope No podía Gana Esquivel Que la tiene que sacar De vuelta Revoleando hacia la mitad De la cancha La va corriendo El colgado Saba Descargó de cabeza La noche de las lesiones ¿No? Romero que juega Con Du Barbier Interesante Las condiciones De este Número 33 Que juega Polisqueal Del surdo Du Barbier Acaba el francés Acaba Matías Sánchez Con la ayuda de Esquivel Marca con ayuda La sacaron Junto con el arquero ¿No? Sí Clendique Es verdad Silva Es verdad Me olvidaba Clendique Que tapó varias En el segundo tiempo Sobre todo Maura Amaga Mauro Volvió para el otro lado Zigzaguiante Lo persigue Croza Pasó Mauro Llega Esquivel Le va a ganar Bien el paraguayo Hablando de todo Lo que pasó Lo que puede venir El centro Que viene pasadito Celso Esquivel Vergesio Mauro Zárate Valborín se ubica Atrás Del censo Esquivel Viene para Valborín Hablando muy bien Esa pelota Esquivel Sebastián André Cabrera El novio de Florio Va Esquivel Esa es la última Para la Academia Está solo Zaba 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 Esta era la tuya Si esta No podés embocar La boca Que cabecías Tan bien Se quedó César Con el gol De la Academia Pero vos sabés Que le cobró infracción A Zaba Entonces retiro todo Ahí vemos Cómo lo saca Zaba El defensor A gustos Que está en todos Farías Ahumada Belucci Vuelve Morales Recupera muy bien La pelota Celso Esquivel Acá se viene Gonzalo Vergesio Lo va encarada Danilo Carlo Sigue Tras partido Aunque no te dé El resultado El que va es El jugador Esquivel Ya le quedaba Para el Ringo Díaz Rebotaba En Esquivel El jugador Esquivel